¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí el Chu comentando, les desean todos bienvenidos a este nuevo video al canal Y si muchachos, como ya ustedes están viendo en el título de este video El día de hoy les vamos a mostrar todos los alas deltas y todos los picos que hemos adquirido En todo este transcurso que hemos estado jugando al Fortnite Battle Royale Recordarles, si por primera vez ves uno de mis videos, te insto a que te suscribas También recordarles, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Y ningún directo que estaremos haciendo en el futuro Y recordarles también, si te gusta este video, apóyanos con tu like Así que ¡comencemos! Una vez estando aquí en la taquilla que tenemos, nos vamos a ir primeramente a todos los alas deltas Y pues les vamos a mostrar cuáles son los que tenemos actualmente Así que vamos a estar comenzando primeramente con este ala deltas legendario Con el nombre de ala deltas de Dragon Royal Monta al dragón De igual forma venimos con este a la pista Puedes seguir el ritmo, parte del conjunto bailoteo de Fortnite De igual forma tenemos estas alas valientes Abre las alas, parte del conjunto valiente También tenemos este alto octanaje Funcionando al máximo de potencia, parte del conjunto sicario De igual forma tenemos este ataque nuboso Anuncia tormentas toda la semana De igual forma tenemos este intrépido Prototipo de control con alas oblicuas Adaptable, parte del conjunto carburo También tenemos el rebufo Ponte manos a la obra De igual forma tenemos el carbono A la delta de fibra de carbono diseñado al milímetro Parte del conjunto vector negro De igual forma tenemos el subidón de azúcar Siempre arriba, parte del conjunto goloso También tenemos el prismático Que de colores También tenemos el pasajero emplumado Una victoria alada Parte del conjunto nunca más También tenemos el jinete arcoiris Todo es cachorritos y arcoiris Y unicornios y piruletas Y parte del conjunto piruletas y arcoiris También tenemos el borrón azul Con un rayo celeste De igual forma tenemos el paño de masas Lanzas del público Parte del conjunto volumen 11 De igual forma tenemos el transportador De las profundidades Año luz de los rivales Parte del conjunto exploradores del espacio También tenemos este ala delta Con el nombre maco Vuela por los aires Con un poderoso tiburón De igual forma tenemos este sello De la tormenta De la isla esmeralda Al ojo de la tormenta Parte del conjunto laoch De igual forma tenemos el sir ala delta El bravo Primero de su nombre Parte del conjunto caballeros de fortnite También tenemos el xreal Ala delta combate de última generación Parte del conjunto fusión tormentosa De igual forma tenemos este ala delta Ala delta de batalla estándar De igual forma tenemos el copo de nieve Un paraguas de victoria Hecho a mano con copos de nieve De la zona De igual forma tenemos el paraguas El famoso paraguas de la victoria También tenemos el parasol de papel Un paraguas de victoria Para la temporada 3 de battle royale Y por último tenemos el recién pintado Consigue victorias magistrales En la temporada 4 con estilo Así que muchachos Este ha sido todos los alas deltas Que hemos pues adquirido En todo este transcurso Que hemos estado jugando Al fortnite battle royale Ahora mismo vamos a enseñarles Todos los picos Que tenemos actualmente Una vez estando aquí Donde están los picos Primeramente vamos a comenzar Con el ACDC Aviso alto voltaje De igual forma tenemos este brazo robótico Tu compañero de paseo espacial Parte del conjunto Exploradores del espacio De igual forma tenemos esta Embestida Imparable Parte del conjunto mega También tenemos este flamenco rosa Cultivos en los suburbios O primera línea de batalla El pico flamenco rosa Siempre está listo para la acción También tenemos este golpe arco iris Hacerlo polvo Parte del conjunto piruletas y arco iris De igual forma tenemos esta olla de oro Todo lo que reluce Parte del conjunto trebol verde De igual forma tenemos este plan B Listo para ponerse a prueba Parte del conjunto sicario También tenemos esta hacha anárquica Esta hacha hace lo que quiere Parte del conjunto volumen 11 De igual forma tenemos esta fuerza de la tempestad Supera la tormenta Parte del conjunto valiente De igual forma tenemos estos dientes de sierra Ábrete paso a mordiscos Parte del conjunto carroñero tormentoso De igual forma tenemos este colmillo de plata Leal, valiente, muy afilado Parte del conjunto lauch De igual forma tenemos este ablandador Causa una buena primera impresión Parte del conjunto fuerzas avanzadas De igual forma tenemos este valle de la muerte Si alguna vez necesitas una cabeza clavada en una pica Puedes contar con el pico del valle de la muerte De igual forma tenemos esta trifulca en la disco Listo para saltar la pista del baile Parte del conjunto bailoteo de Fortnite De igual forma tenemos este rey de las fiestas Vasos de plástico rojos no incluidos También tenemos esta hacha de pulsos Tecnología de hacha punta Parte del conjunto fusión tormentosa De igual forma tenemos esta hacha dragón Forjada con llamas de dragón De igual forma tenemos esta hacha caribur Roca y mago no incluidos Parte del conjunto caballero de Fortnite De igual forma tenemos esta instigador Empieza algo De igual forma tenemos esta piruleta Dulce, dulce victoria Parte del conjunto boloso También tenemos este pico con el nombre de Positron Altitud positiva parte del conjunto carburo De igual forma tenemos este suspense Escalar hacia la cima Con esta pica inspirada en los monstallistas Pico Piliot De igual forma tenemos este pica hielos Una forma genial de conocer a tus compañeros de batalla Parte del conjunto comando ártico Y por último tenemos este pico Una fiable y robusta herramienta de recolección Así que muchachos este ha sido el video de hoy Si te gusto recordarles de reventar el botón de likes También de igual forma recordarles Suscribirse al canal Activa la campanita de notificaciones Y algo muy importante Comparta este video con todos Pero todos tus amigos Nos estamos viendo hasta la próxima Pura vida Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!